Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, mi nombre es Andrea Durán, soy la directora de la unidad de regulación y normatividad. El día de hoy estamos con Manuel Santiago Barrera, a quien la mayoría de ustedes puede conocer porque lleva bastante tiempo trabajando con nosotros como asesor externo de la federación. Hoy tenemos un tema muy interesante que creemos que les va a agregar bastante valor, entonces si quieren los dejo con Manuel Santiago. Vamos a tener una sección de preguntas, pueden ir también levantando la mano y les vamos activando el micrófono y pues la idea es que participen bastante durante la jornada. Manuel Santiago, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. André, gracias de nuevo por estar acá. Bueno, muy bien, el reto de hoy, pagar menos impuestos. ¿Por qué lo puedo resumir de esa manera? Porque tenemos ante nosotros una presentación donde vamos a ver dos regímenes tributarios un poco más benévolos respecto al régimen ordinario, sin embargo no diseñado para todos y cada uno de los que están ahí al otro lado de la pantalla de computador. ¿Por qué lo menciono así? Porque vamos a seguir viendo que el régimen simple está diseñado de manera muy eficiente para empresas pequeñas y medianas. Para las empresas de servicios ya no lo es tanto. Ya no lo es tanto. Entonces esa posibilidad o más bien esa determinación de no ser tan eficiente para todos y cada uno de los supuestos beneficiarios del régimen simple lo quisimos complementar en época legal hoy con la presentación de también otro régimen especial denominado SOMAC. ¿Con qué objetivo? Con que todos y cada uno de ustedes tengan la posibilidad de poder identificar cuáles serían las alternativas que tenemos bastantes hoy en nuestra industria. Tenemos el régimen simple de tributación, tenemos el tema de SOMAC y tenemos el tema de economía naranja. Todos ellos bien distintos, pero comparten un común denominador y es el límite de ingresos de 80.000 VT, que son mal contados 2.800 millones de pesos. Entonces, ¿qué se quiere? Sí dar un espaldarazo a la economía, pero siempre ponen unos límites para que los niveles efectivos de tributación a nivel nacional no se vean tan afectados desde el punto de vista del fisco nacional. Entonces, arranquemos. ¿Qué es el régimen simple de tributación? Bueno, no, me detengo un segundo. Metodología. Ustedes saben que a mí me gusta que ustedes participen de manera muy activa. Y no solamente es que el tema es de gustarme, es que el tema es absolutamente denso y si no hay un feedback por parte de ustedes, créanme que se vuelve un monólogo aquí difícil de digerir. Entonces, como les digo Andrea, levanten la mano, chévere escucharlos que hoy fue la ventaja de que somos menos de 50 es que vamos a poder escuchar la pregunta a viva voz. Vamos, recapitulando entonces, ¿qué es el régimen simple de tributación? Entonces, el régimen simple de tributación nace con la ley 1943, sin embargo, es modificado y adicionado con la ley 2010, en el que se quiere que un modelo o un régimen opcional, opcional de tributación, en el cual tiene una causación anual y un pago anticipado bimestral de ese impuesto de renta. Entonces, en el régimen simple de tributación, ¿qué es lo que se quiere? Así lo vemos más chévere. Bien, un modelo de tributación opcional, opcional actual, el régimen ordinario. ¿Cuál es el régimen ordinario que tenemos actualmente en Colombia? Una tarifa del 32% del impuesto de renta, una industria y comercio que depende de cada uno de los municipios donde nosotros prestemos nuestros servicios, no solamente donde tenemos nuestra actividad principal, sino donde se presta efectivamente el servicio. Y aquí dicen de manera clara que en el régimen simple de tributación hay un pago anticipado bimestral de ese impuesto. ¿Qué significa eso? Lo que en el régimen ordinario conocemos como la retención en la fuente, que es un pago anticipado del impuesto de renta, nosotros aquí y la autorrenta en el régimen ordinario, en el régimen simple, se denomina un anticipo bimestral. Entonces, no hay retención en la fuente mensual, ni hay autorrenta mensual, sino que hay un anticipo bimestral cada dos meses de el correspondiente impuesto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplificar formalmente los procedimientos de tributación. Entonces, ¿qué podemos nosotros vislumbrar como diferente un régimen en el otro? En el régimen ordinario no nos podemos perder de vista que tenemos actualmente un esquema absolutamente fuerte con respecto a, número uno, facturación electrónica. ¿Que aquí se pierde? No, aquí también se ratifica. Número dos, bancarización. ¿Qué es eso? Entonces, bancarización es que recuerden que desde el 2016 se ha venido aplazando la exigibilidad de que los pagos en la mayoría de nuestros costos y deducciones se hagan por intermedio del sistema financiero. De no lograrse esto, entonces, nos ponen en aprietos respecto a la deducibilidad de todos nuestros ingresos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de bancarización? Específicamente con el régimen simple. En el régimen simple lo que me dicen es, venga señor contribuyente, usted págueme un porcentaje X, pijo, único. ¿Sí? Me lo va a pagar de manera anticipada y al final lo liquida de manera anual. A mí no me interesa en su estructura de costos y gastos que tenga, si gasta mucho, si gasta poco, si su rentabilidad es del 60% o del 10%. Voy a determinarme un porcentaje fijo, dependiendo de una escala de ingresos. Si a usted le parece adecuado, pase a este régimen y con este régimen no me tiene que presentar el tema de bancarización. No me tendría que cumplir en principio con el tema de deducibilidad de los costos y gastos. El tema del artículo 107 del Estatuto Tributario, donde dice que los costos y los gastos tienen que ser proporcionales, relacionados con la actividad productora de renta. Entonces, no habría que cumplir con estos requisitos inicialmente establecidos. Entonces, en aquellas operaciones en las cuales, por la tipicidad del servicio, es difícil tener ese control de los costos y gastos, el régimen simple es una muy buena opción, dependiendo del sector en el que estemos. Porque vamos a ver qué pasa con el sector de servicios, que ahí nos hicieron una mala jugada por parte del Estado. El año pasado teníamos unos porcentajes y con la vigencia de la ley 2010 nos modificaron y tenemos unos nuevos porcentajes, no tan benévolos como lo teníamos el año pasado, donde en bandada más de 8000 empresas corrieron a participar en el régimen simple. Entonces, ¿qué aglomera este nuevo régimen de tributación? Entonces, cobija varios impuestos. ¿Cuáles impuestos? Los establecidos en el artículo 907 del Estatuto Tributario. Entonces, tiene impuesto de renta, impuesto nacional al consumo e impuesto de industria y comercio. Pilas. ¿Por qué es que entonces nosotros en la industria de la tecnología de la información no tenemos impuesto al consumo, salvo telecomunicaciones? Por eso mire que lo dice con toda la intención, tecnología de la información, no le puse comunicaciones, porque en ese rubro efectivamente sí tienen impuesto al consumo. Sin embargo, claramente, por los montos, por el alcance que tienen, es posible que una compañía de telecomunicaciones en ningún momento esté pensando en vincularse a un régimen simple por los topes de ingresos, por la sumatoria de los ingresos de los distintos socios, grupos empresariales, entre otras. Sin embargo, en el régimen simple de tributación, entonces, se agrupa, se agrupa, no solamente el impuesto de renta, sino también el impuesto al consumo y también el impuesto de industria y comercio. No perdamos de vista, entonces, qué es el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es aquel que yo le pago al municipio en el cual yo presto el servicio. ¿Por qué? Por la utilización de la infraestructura municipal. Y esa es la contribución que yo le doy al municipio para que, entonces, haga vías, tenga escuelas, infraestructura básica, incluso hidráulica, el tema de alcantarillado y demás. Con eso, se supone que los municipios, si tienen grandes industrias, tienen grandes aportes. ¿Qué pasa entonces con la eliminación del IVA? Bueno, miremos que la ley 20.10 eliminó el IVA del régimen simple de tributación. ¿Por qué? Porque antes tenía la posibilidad en el régimen simple de tributación de incluso sumar el IVA en el porcentaje único. Aquí ya digo, no, ven, yo asumo el impuesto al consumo que es del 8%, pero el IVA, si hay que cobrarlo, señor contribuyente, cobre y, por supuesto, transmita al Estado la parte correspondiente. ¿Esto qué hizo? Hizo que fuera más equilibrado el tema de procedimiento de IVA porque recordemos que el IVA es un impuesto que nosotros recaudamos, sin embargo, el beneficiario directo e único es el fisco nacional. Nosotros recaudamos el IVA, si a nosotros nos cobran IVA, nos llevamos un IVA como descontable y se lo entregamos a ellos. Si nuestros productos o nuestros servicios son excluidos, simplemente no se cobra y no se participa el Estado en esa proporción. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para poder estar en el régimen simple de tributación? Entonces, los más importantes, el primero de ellos, que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa, una actividad como persona jurídica, que los partícipes y los accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras. Hasta ahí, chévere, porque es que está abriendo la puerta a una multiplicidad de posibles accionistas. Sin embargo, miren aquí la parte que está subrayado en negro, residentes en Colombia. Entonces, no nos interesa la nacionalidad del accionista. Digamos que no hace diferencia alguna. Podría ser un argentino, podría ser un americano, podría ser un italiano. No hay rollo. ¿Cuál es lo que sí la norma exige en todo momento? Que por favor esté domiciliado, sea un residente fiscal en Colombia. ¿Por qué? Porque es que entonces se quiere que esa persona va a tener un porcentaje de participación en un régimen que puede llegar a ser un poco más benébolo con su parte contributiva y que se quede en Colombia esa participación y se quede en Colombia esa inversión. Entonces, ¿pueden ser extranjeros? Respuesta sí. Sin embargo, tiene que ser, perdón, tiene que ser residente en Colombia. Y la palabra residente, de una vez me anticipo, es para, la residencia fiscal es para personas naturales. El domicilio fiscal es para personas jurídicas. Entonces, ¿qué nos da la norma? Residencia fiscal. Hablamos de residencia fiscal, son personas naturales, personas morales, como dicen en Chile. Entonces, dependiendo de eso, se hace la estructuración inicial. Recuerdo que el panel de preguntas está abierto. Simplemente levantan la mano en el chat y sacamos adelante las inquietudes. Segundo requisito, que en el año grabable anterior hubiese obtenido ingresos brutos, ordinarios, extraordinarios, inferiores a 80.000 UBTS, que corresponden a 2.848 millones de pesos del año 2020. ¿Por qué es importante este techo? Porque el régimen simple de tributación quiere en todo momento beneficiar a aquellas medianas empresas hacia abajo. ¿Por qué no hablamos de medianas empresas hacia abajo? Porque las grandes compañías, en principio, tienen unas estructuras mucho más robustas, mucho más significativas, y el Estado, de manera clara, sí dice, en esas yo no estoy dispuesto a dejar en juego o dejar de participar con mi 32%. Ahí no estoy dispuesto a negociarlo. Entonces, en el régimen simple, insisto, el tema es distinto en la forma como se liquida. Y aprovecho entonces y lo aclaro. En el régimen ordinario de tributación, en el régimen ordinario de tributación, uno tiene ingresos. De estos ingresos uno configura unos costos y unos gastos y tiene una utilidad. Entonces, de esas utilidades que el Estado participa, o de esas rentabilidades que el Estado participa, con el 32%. De manera técnica, esta utilidad se denomina renta líquida agravable. Y sobre esa renta líquida agravable, que puede ser un 20, un 30, un 40, un 50% de la operación, es en la que el Estado participa con el 32%. En el régimen simple de tributación, lo que me dice es, venga, a mí no me interesa, sino sus ingresos, que no vayan a ser mayores a 2.848 millones de pesos. Y si no son mayores a 2.848 millones de pesos, yo le voy a poner un porcentaje fijo de sus ingresos. No me interesa aquí cómo estructure usted sus costos, cómo estructure usted sus gastos. Póngase un salario de 200 millones de pesos. No hay rollo. Usted me va a pagar como persona natural sobre los 200 millones, o póngase un salario de un salario mínimo, y todo se lo liquida vía utilidades, para mí es transparente, señor contribuyente. Efectivamente, págueme sobre el porcentaje determinado. Con esta claridad, entonces, vemos otros dos requisitos. Uno, que la accionista tenga residencia en Colombia. Residencia en Colombia. Me está denotando personas naturales. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Lo que pasa es que sí podrían ser personas jurídicas, socios. Lo que pasa es que se sumarían los ingresos, que vamos a ver en el siguiente slide. Si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas, o participa en una o varias sociedades, inscritas en el impuesto unificado, o en el régimen simple de tributación, los límites máximos de los 2.800 millones de pesos se sumarán, se formarán de manera consolidada, para poder determinar la permanencia en el régimen. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a tener que sumar nosotros los ingresos de las sociedades en las cuales participamos, que estén en el régimen simple. Ejemplo, enfoque legal estuviese en el régimen simple. No es así. Entonces, aquí, ejemplo, enfoque legal tiene unos ingresos de 2.500 millones de pesos. Entonces, con estos ingresos de 2.500 millones de pesos, particularmente, llegó a ser socio en otra compañía de tecnología, que tiene unos ingresos iniciales de 1.000 millones de pesos. Sumatoria de los 2, 3.500 millones de pesos. Como consecuencia, exceden el tope del régimen simple de tributación, y se pierde para ese año fiscal la posibilidad de mantenernos en el régimen optativo del régimen simple, y tendremos que pasar las sociedades automáticamente al régimen nobilar. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, hay que hacer una evaluación de quiénes son nuestros socios y con qué modalidad los vamos a invitar a participar. Miren que este punto 3 habla de manera clara, es sólo aquellos en que el socio pertenece a dos sociedades, dónde o más, dónde todas las sociedades son del régimen simple. En el punto 4 es cuando uno de los socios personal natural participa con un porcentaje mayor al 10% en una sociedad que no es régimen simple. Sin embargo, también se computan o se suman los topes para consolidar el valor. Entonces, veamos que, pese a lo... A ver... Beneficioso, pero pilas con mis comillas, que pueda llegar a ser el régimen simple de tributación, siempre hay que evaluar quiénes participan como accionistas en las correspondientes sociedades. Requisito número 5. Si uno de los socios es persona natural, es gerente o administrador de otras compañías u otras sociedades, los límites máximos de los ingresos brutos que se reciban de la forma consolidada con la otra empresa en la cual el socio administra. Entonces, tengamos cuidado. Ejemplo. Yo soy accionista en enfoque legal, pero temporalmente me voy y gerencio una compañía del sector de las tecnologías de información. Y esa compañía vende 5.000 millones de pesos. Si yo tengo la participación en el enfoque legal y el enfoque legal es régimen simple, así enfoque legal vende a 2.000, 2.500 millones de pesos, tendré que sumar los ingresos de los 5.000 y como consecuencia, enfoque legal, por si yo tengo más del 10% de enfoque, tendré que perder, o más bien, me veo obligado a pasar a ser régimen ordinario respecto al impuesto de renta. Perdería la posibilidad de unificar cuáles impuestos, el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el impuesto a consumo. Este último no aplica porque los servicios jurídicos no tienen impuesto al consumo. Me tendría la posibilidad de agrupar el impuesto de industria y comercio y el impuesto de renta. Si se suman esos ingresos de 5.000 más 2.500, claramente superan los 2.848 millones de pesos. Como consecuencia, tendría que regresarme al régimen ordinario. Sexto requisito. Si la persona natural urbica debe estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, con sus obligaciones de pago al sistema de seguridad social y, por supuesto, están inscritos en el RUT con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y facturación electrónica. ¿Qué me están diciendo? Mire, aparte de que usted para mantenerse en el régimen cinza tiene que ser absolutamente cumplidor de los requisitos adicionales, tiene que ser absolutamente cumplidor de sus obligaciones de carácter nacional, departamental, municipal y adicional con el pago en la seguridad social. ¿Por qué hacen esta recomendación? Porque no podemos perder de vista, perder la memoria, que es que este tema del régimen simple y el tema de SOMAC y el tema de economía naranja, todo nace desde la ley 1429. En la ley 1429, donde teníamos el tema de progresividad del impuesto de renta, que fue donde nos prometieron a todos los empresarios no pagar impuestos por dos años de manera progresiva, después el 25 y no sé qué, que ya vamos a ver que le parecía mucho al tema de SOMAC. Era muy atractivo. Sin embargo, cuando ya se reglamentó efectivamente dos decretos reglamentarios posteriores, se volvió una camisa de fuerza demasiado ajustada, en la cual teníamos que mandar cartas de amor a la DIAN informando quiénes eran los socios, que cumplíamos con los requisitos, que si nos atrasábamos un día en el pago de seguridad social, entonces ya perdíamos los beneficios, nos demorábamos en renovar industria y comercio o en pagar incluso industria y comercio, efectivamente perdíamos los beneficios, entonces se volvió un decreto reglamentario supremamente ajustado. Y aquí hicieron un resumen magistral en este requisito número 6, porque no solamente habla de estar al día en las obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental, municipal, sino que también habla del tema de seguridad social integral. Me están diciendo que para mantenerme en el régimen simple, yo debo no solamente cumplir con mis obligaciones de carácter nacional, departamental y municipal, pagar al día seguridad social, no pasarme un solo día, sino también que tengo que tener siempre habilitados y actualizados mis cumplimientos de mecanismos electrónicos en el RUT. Entonces, si me venció la resolución de facturación, podría tener una contingencia. No tengo factura electrónica y supuestamente régimen simple, y hago una factura en papel o en software, tengo problemas, porque me habla de manera clara con facturación electrónica. Entonces, quiero que ustedes en su mente se graben, régimen simple igual facturación electrónica, siempre. Estas obligaciones tributarias, aquí lo que hicimos con el equipo fue esbozar un eventual resumen de esas obligaciones y cómo participan entonces en el régimen simple de tributación. Entonces, el tema del IVA, se debe presentar su declaración anual consolidada, pero se deben hacer los pagos bimestrales mediante el mecanismo de recibo electrónico. Entonces, el tema del IVA, al ser excluido por la ley 2010, lo que me está poniendo de presente es, mire, si usted acaba de nacer a la vida jurídica el primer año su declaración de IVA, es bimestral. A partir del segundo año, esa declaración de IVA será conforme a sus ingresos. Menos de 700 millones de pesos, cuatrimestral. Más de 700 millones de pesos, bimestral. O, si soy exportador, ojo con esto, si soy exportador, tengo que ser bimestral. Bueno, ¿a partir de qué momento? Entonces, digamos que yo nazco a la vida jurídica en el año 2020, nazco con bimestral y en el 2020 empiezo a exportar. Pero pese a que exporto, mis ventas al exterior y mis ventas nacionales inconsolidadas no superan los 700 millones de pesos. Solo por el hecho de yo ser exportador, tengo que quedarme en el régimen de, o más bien, en la temporalidad de pago de impuesto de IVA, bimestral. Bimestral. Industria y comercio. Entonces, se debe presentar la declaración anual consolidada, se debe presentar el mecanismo electrónico, y lo que está reglamentando el gobierno nacional es, con cada municipio, adelantar la posibilidad de que emitan el acto administrativo correspondiente que les permita el no cobro de industria y comercio en las sociedades del régimen simple. Como eso todavía está en camino, ¿qué fue la alternativa que nos están dando para poder descontarnos esa industria y comercio que se paga? Con la declaración final del año de renta, nos permiten descontarnos del porcentaje que vamos a ver el pago de industria y comercio. Impuesto a consumo. Se suma para fiscales. En este caso, es importantísimo tenerlo claro. En el régimen simple de tributación, no se exonera del artículo 114, no ya uno del estatuto tributario. ¿Cuál es ese? El beneficio del no pago de salud y para fiscales disminuidos con respecto a las personas que ganen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, expresamente a los que pertenecen al régimen simple les dicen, miren, todos los beneficios laborales que usted tenía, eventualmente, respecto al pago de seguridad social, no les aplica. No les aplica. Tendrán que pagar. Completo para fiscales, no solamente caja de compensación, como una empresa pertenecente al régimen ordinario que tuviera un empleado que ganase menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no se da la posibilidad del no pago o la disminución del pago en salud. Facturación electrónica, obligado. Siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar. Y revisoría fiscal. Las sociedades comerciales contribuyentes obligados por la ley. ¿Quién es los que venden más de 2.000 millones de pesos? Recibo electrónico del simple. Es un documento en el cual se anticipa el impuesto de manera bimestral, como ya quedó explicado de manera anterior. Descuentos. Entonces, aquí hablan de retención. Me parece interesante. El tema de retención en la fuente. No están sujetos a la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque como tienen un régimen distinto de pago y yo puedo tener el ingreso en el régimen simple y efectivamente cada bimestre, yo les digo, ¿cuánto fue mi ingreso en el bimestre anterior? Yo me lo hacia atrás y digo, ok, fueron, ejemplo, 100 millones de pesos. Calculo sobre mi porcentaje final del sector en el que me encuentro y voy a la bono. Entonces, no me hacen retención en la fuente sobre mis facturas, más si tengo que hacer el correspondiente pago del porcentaje efectivo recibido de mis ingresos hacia atrás. Ya quedó dicho. Y entonces, parte interesante. ¿Para quién está diseñado el régimen simple? Entonces, está diseñado para aquellas compañías en el espacio uno que pertenecen a tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Entonces, miremos en el cuadro cómo se establece que para ellos, siempre que tengan unos estratos de ingresos y valgan el concepto de estrato, podrán tener un porcentaje final de tributación establecido. Entonces, en el primer estrato, los que vendan un minimercado, una peluquería, una pequeña tienda de barrio que pertenezca al régimen simple, que venda menos de 213 millones de pesos, lo que le están diciendo es, mire, señor contribuyente, tiene la posibilidad de pagarnos el 2% de sus ventas como un puesto único de industria y comercio, impuesto al consumo y impuesto de renta. ¿Le interesa, señor contribuyente? Métase al régimen simple. Ese es el mensaje. Y así de manera progresiva. Entonces, digamos que ya no es un tan minimercado, sino que es un mercado interesante que vende menos de 2.800 millones de pesos. A ese ya, señor contribuyente, el 11.6%. Entonces, si vemos el brinco que se pega en este primer grupo, subgrupo, por decirlo de esa manera, porque el grupo completo es régimen simple, tiene unos subgrupos. Este es el grupo número uno. Cuando los ingresos pasan de 500 a 1.000, miren que es bastante grande el brinco del 2.8 al 8.1. Es en ese momento, entonces, donde uno tiene que evaluar si existen regímenes alternativos tributarios más eficientes. Señores de las empresas de tecnología de la información, este es nuestro grupo. Es el grupo 2. Actividades comerciales en forma mayor, servicios técnicos, servicios de la construcción, talleres mecánicos, industriales. No, señores, perdón, aquí me equivoqué. No es el grupo 2. Nosotros somos grupo 3. Aquí, ¿quiénes son? Comerciantes, al por mayor del detalle, servicios técnicos, mecánicos, armadiles, construcción, talleres mecánicos de vehículos, electrodomésticos, actividades industriales, actividades de telecomunicaciones, y las actividades no incluidas en los siguientes numerales. Aquí en telecomunicaciones, sobre todo, es la venta de redes y demás. ¿Qué nos pone? Unos porcentajes muy eficientes y verifiquemos que incluso en este subgrupo 2, veremos que el brinco de 500 a 1,000 es mucho más controlado. Se vuelve más eficiente, más amigable con el contribuyente. Entonces, este porcentaje puede ser muy, muy enriquecedor para aquellas compañías en donde eventualmente se vuelve complejo. Pensemos en esto, un taller automotriz. Un taller automotriz por la compra de sus insumos, que se los pueden comprar, digámoslo de manera clara, a un sector muy informal, entonces se queda sin cómo configurar sus costos y sus gastos. Entonces, el tema del régimen simple de tributación es eficiente, porque entonces no tiene que guardar todos y cada uno de los papelitos que no cumplen con la reglamentación de documento equivalente, no son factura electrónica, no le dan root, compran cosas de pronto de segunda. Entonces, en este caso en particular, el régimen simple de tributación le resuelve el asunto. ¿Qué le dice? Cuando usted facture, señores, bienvenido a la factura electrónica. Eso no está mal. Le dice, bienvenido a su legalidad. Si tiene que cobrar IVA por los servicios, por supuesto, cóbrelos. Los recaude y los entrega. Pero respecto al impuesto de renta y industria y comercio, miren que hasta 213 millones de pesos, el 1.8, 534, el 2.2, hasta 1.000, el 3.9. Es un porcentaje bastante contenido respecto a las industrias de las que estamos hablando, que tienen tanta dificultad en soportar su estructura de costos y gastos. No es nuestro sector. ¿Cuál es nuestro sector? El 3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos, donde prime el factor intelectual sobre el material incluye servicios profesionales liberales. Aquí caben los abogados, los contadores, los ingenieros, todo el sector de la industria de la consultoría nuestra. Miremos que aquí ya los porcentajes son ostensiblemente diferentes. ¿Por qué? Porque efectivamente son porcentajes más nutridos, donde arrancan ya casi volviando el 6%, sin embargo, parten del supuesto que los servicios profesionales, la consultoría, factor intelectual, por ser eso, un factor intelectual, tiene una rentabilidad muchísimo más alta. Ellos están partiendo de que tienen una rentabilidad por lo menos de un 30%. Si ustedes se evolúan, eso es muy correspondiente a lo que terminamos pagando donde estuviésemos en el régimen ordinario, con una rentabilidad del 30% por el 32%, estos serían más o menos los porcentajes finales de tributación. Sin embargo, qué es lo interesante del régimen simple, insisto, que yo me podría desprender de estar construyendo estructuras de costos y gastos, poniendo a la suegra en la nómina, poniendo a la esposa en la nómina, eso no pasa en las empresas de empresa. Poniendo cánones de arrendamiento adicionales, pensando en que si va a ser deducible el mercado que le estoy poniendo a la contabilidad de la empresa. Entonces, me quita como esa presión y me dice, mire, de sus ingresos simplemente va a ser el 7.3% si es menor a 534. Es que son mil millones, va a ser el 12%. Entonces, usted ya sabe que independiente de su estructura de costos y gastos, usted puede tener unos costos y gastos de 200 millones, vender mil, va a tener una rentabilidad de 800 millones, lo que le dicen es tranquilo, yo no voy por el 32% de los 800, págame 120 millones de pesos como porcentaje único final. Entonces, esas son las evaluaciones que a manera interna tenemos que hacer cada una de nuestras compañías para verificar el cumplimiento de los requisitos y el beneficio o no que se pueda configurar. tengamos en cuenta por favor que este porcentaje final no solamente es renta, es que ahí es donde también muchos contadores, muchos colegas dicen no, es que el régimen simple no es tan beneficioso, puede que sí lo sea para algunos sectores, porque es que aquí también tenemos el industrio de comercio, que no es un valor despreciable. Sabemos todos que un industrio de comercio en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, puede oscilar, puede estar llegando casi al 1% de las ventas. Entonces, estamos hablando que aquí tendríamos el impuesto de renta en gracia de discusión en 1% lo aporta el industrio de comercio, los otros 11 puntos en caso de que bendicemos 1000 serían correspondientes al impuesto de renta efectivo. Bien, entonces, estos son los porcentajes porque al inicio de la presentación me desahogué con algo que mencionaba y era que decía que no nos hicieron una especie de trampa porque el año pasado teníamos unos porcentajes mejorores. El año pasado el porcentaje máximo en la venta de menos de 2.800 millones pero superiores a 1.070 millones era del 11%. Entonces, aquí nos hicieron unos aumentos significativos, sin embargo, tienen la información para que tomen decisiones. actividades de expendio de comidas, bebidas, actividades de transporte. En este es muy interesante porque entonces, por ejemplo, el expendio de comidas y bebidas sí les aplica el impuesto del impuesto al consumo. Entonces, si pertenecen al régimen simple no lo tienen que reconocer. Como consecuencia, puede que aquí en ese porcentaje final que puede llegar hasta el 7%, tengan que tener una evaluación distinta que los puede volver mucho más eficientes desde el punto de vista tributario. señores, con eso cierro el tema del régimen simple. El régimen simple entonces es un régimen opcional en el cual se supone que quieren hacer mucho más ágil el procedimiento de determinación del impuesto y mucho más ágil el tema de su operatividad. ¿Con qué objetivo? Con no tener que ser tan fuertes con el cumplimiento de los requisitos de deducibilidad, con el tema de bancarización, con el tema de evaluación, si cumplen con los requisitos de 107 del estatuto tributario, si están gastando 10 millones de pesos en la fiesta de los empleados cada año o 50 y no tengan que tener ese 1% máximo de sus ingresos como límite que se puede tomar actualmente en el régimen ordinario. Entonces, el régimen simple aplica para distintos subsectores unos más beneficiosos que otros que se evaluarán de conformidad con cada uno de sus ingresos y absorbe el impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta y el impuesto de consumo. Con eso cerramos el tema de régimen simple. ¿Por qué quisimos adicionar como bonus el tema de SOMAC? porque se hace importante y ojo con lo que estoy diciendo se hace importante tener altas alternativas cuando lo que yo estoy buscando es tener eficiencia en el impuesto de industria y comercio perdón, en el impuesto de renta. Así las cosas con la ley 1819 nace otro régimen tributario especial denominado SOMAC. ¿Cuáles son las SOMAC? Son aquellas empresas ubicadas en zonas donde tuvieron altos conflictos afectaciones de altos conflictos armados. Entonces ¿qué es lo que se quiere? Promocionar esos municipios en los que tuvieron grandes afectaciones sociales, económicas, retrasos culturales inclusive en los que se quiere promover que los empresarios colombianos vamos y hagamos inversión allá. ¿Para qué? Recordemos que con el tema de SOMAC vamos a ver no se restringe por ejemplo el aporte de industria y comercio. Entonces a estos municipios afectados les vendría bien la configuración, la instalación de compañías en su territorio con el objetivo de que vengan y hagan aportes de industria y comercio. Adicional a eso también vamos a ver en la parte final de la presentación se genera una posibilidad o más bien se promueve la generación de empleo mínimo por cada una de estas empresas. Ese empleo mínimo no me exige la norma que tenga que ser empleados locales. Sin embargo sí es el espíritu que espera la norma. Pero en la parte final lo revisamos porque ahora con el tema de teletrabajo o trabajo a distancia se nos abre un abanico de posibilidades tributarias con el objetivo de ser más eficientes todos los días con el impuesto de renta que sabemos que nos van a cobrar todos estos beneficios y todo este tema post-COVID a los contribuyentes al final del día. Entonces ¿cuáles son esos municipios? Y ojo con la palabra municipios en la presentación están determinados por departamentos y municipios en los cuales yo podría llegar y tener este beneficio de la SOMAC. Entonces en principio vemos la lista. Entonces en Antioquia por ejemplo tenemos a Chigorodó tenemos a Caucasia que fueron municipios Trontino que fueron municipios Ituango municipios que fueron altamente afectados con el tema de la violencia. ¿Sí? No solamente en Antioquia tenemos a Arauca pero si se dan cuenta ustedes saben que yo soy paisa miren que nosotros aquí tuvimos un tema de violencia muy significativo de hecho tenemos más municipios que muchos otros departamentos tenemos el tema de Bolívar Caldas Caquetá Caquetá se pelea con nosotros Casanare Cauca Cesar aquí pueden ustedes buscar en la presentación cada uno de los departamentos en donde participan o donde quisieran incluso participar Huila Cundinamarca miren en Cundinamarca tenemos el Peñón por ejemplo La Palma Medina Pulí Silvania entonces son estos estos municipios en los que en principio nos invitan a promover el empleo a promover la configuración y a reconstruir ese ensamble empresarial que permita sacar adelante el municipio y entonces cuál es ese beneficio que nos ofrecen para que entonces vamos y nos homicidiemos en un municipio SOMAC entonces el beneficio no es nada especial nos dicen que durante 10 años a partir del 2017 no pagaremos completo el impuesto de renta pero ojo con la palabra clave no pagaremos completo ¿por qué completo? porque dependiendo del tamaño de mi compañía yo tendré la posibilidad de tener un beneficio y un porcentaje distinto entonces micro y pequeña empresa del 2017 al 2021 ojo señores todavía tenemos dos años 2020 y 2021 la posibilidad de configurar una sociedad en uno de estos municipios y pagar impuesto de renta cero una tarifa que a partir del 2022 al 2024 será el 25% del impuesto efectivo entonces en gracia de discusión para el 2022 para el 2022 tengamos un impuesto de renta equivalente para que sea fácil el número del 30% entonces en ese caso en ese caso tendríamos que pagar solamente el 7.5% digo en gracia de discusión porque estoy absolutamente consciente de que puede que ese valor o ese porcentaje más bien varíe de manera sensible prontamente entonces en los siguientes tres años ya el 50% y los últimos tres años el 100% de la tarifa entonces esto hace que se vuelva interesante pensar uno mientras todavía vamos en un 25% incluso hasta un 50% tendríamos todavía 7 años de poder beneficiarnos de este tema en el cual pagaríamos un impuesto de renta reducido reducido para las medianas y grandes empresas las tarifas aumentan ya no es un 20% de un 0% y un 25% sino que lanza arrancan un 25% en un 0% pasa un 50% después un 75% de manera mucho más gigantada el crecimiento de los porcentajes entonces que debo entender por microempresa pequeña empresa mediana empresa entonces aquí los tengo establecidos por la norma entonces cuál es la norma la misma ley 18-19 estableció para que cuáles son los tamaños y los estilos que debo determinar para entender el asunto entonces microempresa aquellos que no tienen número mínimo de empleados gente no superan los salarios mínimos establecidos pequeña empresa hasta 505 mil salarios mínimos en su patrimonio y más mediana empresa más de 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes Sam ¿es el lugar de la cámara? entonces comportate para nuestra industria para nuestra industria es importante determinar que SOMAC tiene un anexo técnico en el cual se determina es más o menos lo que estamos viendo en pantalla en el cual se determina las actividades nosotros lo que hicimos fue depurar cuáles podrían estar relacionadas con nuestra industria en la cual se determina cuál debería ser la descripción de la actividad económica la inversión mínima en salarios mínimos el empleo que debe generar ¿sí? y dependiendo del tamaño de la compañía cómo va creciendo y estableciéndose un nivel diferencial entonces ejemplo actividades de edición entonces dice mire una inversión mínima en el tamaño micro de 16 salarios mínimos absolutamente plausibles tiene que tener dos empleados ya soy pequeña entonces ya la inversión mínima son 137 salarios mínimos esta inversión puede ser vía no solamente propiedad de planta de equipo sino también vía soluciones tecnológicas incluso vía nómina vía nómina entonces yo que tengo que tener por lo menos tres empleados para mantenerme en el tema de SOMAC ¿dónde va a operar la compañía? en uno de estos municipios que tenemos en la parte superior ¿cuál es el beneficio? voy a poder no pagar impuesto de industria de comercio ejemplo hasta el 2021 perdón impuesto de renta ejemplo hasta el 2021 si soy pequeña o mediana si ya perdón micro o pequeña si soy mediana tendré que pagar el 50% del impuesto de renta ¿tengo que pagar industria de comercio? la respuesta es sí sin embargo ¿cuál es la noticia? muchos de estos municipios como esto es del 2016 finales han venido haciendo una tarea muy diligente y es motivando aún más la bienvenida de estas empresas ¿con qué objetivo? con disminuir siempre el porcentaje final de su impuesto de industria de comercio logrando con esto no solamente uno como empresario la optimización del impuesto de renta sino también un segundo beneficio y es la optimización del impuesto de industria y comercio bienvenida actividades cinematográficas de videos producción de programas de televisión grabación de sonidos y edición de música actividades de programación y transmisión de difusión entonces aquí tienen ustedes telecomunicaciones desarrollo de sistemas informáticos planificación de análisis de sistemas diseño programación pruebas consultoría informática y actividades relacionadas este numeral 62 es donde nos describe y miremos que lo que yo puedo hacer es generar una compañía en nuestros municipios con unas inversiones realmente muy contenidas y tener que tener por lo menos entre 2 y 4 empleados importante las inversiones las inversiones se contabilizan se registran y hoy con el tema de la virtualidad con el tema del teletrabajo no quiere decir que mis empleados que están vinculados a una SOMAC tengan que estar ubicados en ese municipio ¿qué tengo que tener yo en ese municipio? una dirección de notificaciones judiciales que se puede contratar una dirección para recepción de información y correspondencia una oficina virtual un equivalente que haga las veces de la recepción documental de mi compañía ¿y podría cumplir con el requisito? sí efectivamente sí sin embargo no recordemos que el tema de industria y comercio y las actividades principales que se generen desde ese municipio tengo que pagar también en el tema de servicios que se presten en otra municipalidad lo correspondiente al ingreso de ese municipio entonces ejemplo enfoque legal enfoque legal tributa en Medellín por los ingresos que tienen en la ciudad de Medellín sin embargo como tenemos asesorías en Bogotá en Cali Barranquilla Cartagena por los ingresos de esos municipios correspondientes pagamos industria y comercio en esos municipios receptores del servicio y ojo con eso que es absolutamente importante porque no todas las compañías son tan diligentes y cuidadosas en llevar ese control de cuál es ese municipio receptor en el que se debe aportar el tema de industria y comercio y ojo porque también los municipios cada día están haciendo más diligentemente la tarea en inspeccionar cómo se hace ese procedimiento entonces ¿cuál es la idea de esto? generar entonces más productividad en estos municipios gozar de mayores beneficios con el tema de impuestos de industria y comercio pudiendo incluso mejorar los salarios de nuestros empleos y nuestros empleados en una empresa de éste retos de la industria teletrabajo trabajo a distancia facturación electrónica y concurrencia laboral con todo este abanico de posibles alternativas tributarias que tenemos a disposición entonces no podemos perder de vista que siempre tendremos la posibilidad de implementar una empresa en un domicilio o tener un régimen simple pensando en alternativas tales como el tema del teletrabajo trabajo a distancia con la formalidad de la facturación electrónica y este último punto que cada día se nos tiene que volver un poco más amigable y es el tema de la concurrencia laboral ¿qué es concurrencia laboral? concurrencia laboral es la posibilidad que tiene un empleado de no tener un contrato laboral exclusivo ¿qué significa eso? puede trabajar en enfoque legal de 6 de la mañana a 2 de la tarde cumpliendo su jornada completa y a partir de las 2 3 de la tarde tener un medio tiempo con otra compañía de servicios legales o incluso de otro sector absolutamente distinto ese empleado tendría la posibilidad de tener su doble aporte de seguridad social y demás pero ojo no doble afiliación siempre tendrá que ser la misma administradora bien sea de saludo bien sea de pensiones pero te podría ser sin embargo esto es súper importante tenerlo en cuenta y evaluarlo y empezar a tenerlo como una de las preguntas importantes al momento de la vinculación ¿a usted le interesa la concurrencia laboral? incluso podemos generar una escala salarial para aquellos trabajadores que tengan exclusividad con la compañía y unos que tengan concurrencia laboral todo esto en un marco siempre muy buen contrato de protección de datos personales confidenciales de la información y capacitaciones continuas en la denominación de delitos informáticos ¿por qué? porque muchas veces nuestros empleados no siquiera conocen que copiar y pegar una base de datos de los compañeros de trabajo en un equipo propio ya configura un delito informático y más aún cuando la copia y la pegan y se la envían a la niña de recursos humanos de la otra compañía para que les haga propuestas laborales futuras ahí no solamente estoy en un delito informático sino que estoy configurando un acto de competencia desleal entonces ¿qué pasa con esto señores afiliados? estos cuatro retos que pongo no solamente se complementan de manera eficiente con el tema del impuesto de renta en el régimen simple el tema de SOMAC sino que se complementan con la posibilidad de utilizar uno de estos dos beneficios de cara a una nueva configuración societaria de una nueva creación de un spin-off dentro de las compañías como alternativa de beneficio tributario y como alternativa de un mal llamado flexibilización laboral o más bien desformalización laboral que permita nosotros no solamente seguir captando talento humano sino generando valor con esto señores terminamos increíblemente cuatro minutos antes de las once sin embargo muy callados no vi levantadas manos andre tuviste te escribieron por detrás alguna pregunta adicional tú no no tuvimos preguntas tuvimos como un grupo muy tímido hoy conectado igual si tienen alguna duda Manuel Santiago pues los puede ayudar ahí ven los datos de contacto si nos envías las memorias de la conferencia pues se las enviaríamos para que resuelvan sus inquietudes posteriormente perfecto igual que hay el video disponible para que lo soliciten y nada feliz día para todos gracias que estén muy bien chao gracias